En ceremonia que contó con la presencia del embajador de la India Manfred Bora, el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, inauguró la segunda semana de innovación tecnológica organizada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, presidido por el gerente de desarrollo económico, economista Daniel Maraví Vega Centeno. Es que somos pioneros a nivel nacional en instaurar las semanas de ciencia y tecnologías como espacios de formación, de intercambio de conocimientos. El titular de la región manifestó que el Corsitec, gracias a la ordenanza regional número 030 del presente año, emitida recientemente, pasa de ser un órgano consultivo regional en materia de ciencia, tecnología e innovación, a ser un órgano impulsor y ejecutor de proyectos de inversión en materia de tecnología, asignándosele fondos del Tesoro Público. Que la pobreza y la extrema pobreza de nuestros conciudadanos que aún existen en nuestra región de Cusco no sea la otra cara de los proyectos regionales públicos y privados, que están en marcha y tampoco de los emprendimientos individuales y colectivos que con esfuerzo alcanzan interesantes logros en mercados nacionales y extranjeros. Por su parte, el embajador de la India expuso temas sobre los últimos cambios tecnológicos que generan el desarrollo de su país, experiencias que han sido transmitidas a los asistentes quienes pudieron hacer llegar sus inquietudes respecto a los modelos utilizados y cómo estos pueden ser plasmados en nuestro país. Y ahora somos el décimo importador más grande. Tenemos alrededor de 300 billones de dólares de reservas en divisas creciendo día a día y somos ahora un acreedor menos para instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, Acurio Tito anunció que suscribirán una carta de intención con la India en la que se considerará realizar intercambios culturales con estudiantes que viajen a dicho país y también que vengan al Perú, con apoyo económico de ambos gobiernos. De otro lado, el presidente del directorio de la Beneficencia Pública del Cusco, economista Luis Alberto Palma González, en compañía de integrantes del directorio y funcionarios de la entidad beneficente, acudieron al gobierno regional Cusco para hacer llegar proyectos de inversión que recién son alcanzados a la instancia regional a fin de que estos sean evaluados por la Oficina de Programación de Inversiones. Nosotros ya hemos constituido un comité de transferencia para poder tangibilizar, digamos, la parte patrimonial y contable de estos terrenos en favor del gobierno regional. Sin embargo, también para nosotros era una oportunidad para poder conversar con el señor presidente y hacerle conocer respecto a las diferentes carencias y necesidades que tiene nuestra institución. En ese sentido, hemos alcanzado algunas iniciativas de inversión para que podamos contar con el apoyo de nuestro presidente del gobierno regional. En la reunión, el gerente general del gobierno regional Cusco, arquitecto Roberto Segarra Alfaro, dejó en claro que es la primera vez que los representantes de la Beneficencia Pública presentan tales proyectos, por lo que serán evaluados por el área correspondiente. En tanto, el presidente del directorio de la entidad beneficente aseguró que nunca condicionaron el saneamiento de sus estados financieros, donde se establece la transferencia de los terrenos del Hospital Antonio Lorena al gobierno regional, pues reconocieron que no se puede presentar oposición al proyecto de construcción de una nueva infraestructura que será en beneficio de todos los cusqueños. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.